...de Vilar, que está dando mucho que hablar, incluso ahora con la nota que ha enviado a él. ¿Hay algo más detrás de todo esto? La verdad que uno esperaba que no, que simplemente lo que hubiera habido una constatación tan corriente, llamó la atención que Vilar fuera el que no la haga en la cadena, en lugar de Presidente de la República, todo eso motivó una serie de comentarios, pero eso está dentro del plan de, opino, sí o no, me gustó, no me gustó. El problema es cuando algunos colegas de ustedes, periodistas, empiezan a preguntar por la remuneración, por el pago, por el contrato, y ahí aparece la sorpresa. Por un lado Vilar, diciendo que cobró, cual es lógico, hizo una tarea profesional, obviamente con los escenarios, lo dijo varias veces en los últimos dos meses, y Presidencia contesta un pedido de acceso a la información pública, diciendo que no hubo ningún pago. Y eso se termina de completar con una declaración de Vilar del día de ayer, en la que dice que efectivamente el Estado no le pagó los pesos. Entonces, si yo juntos, declaraciones anteriores, diciendo que cobró, y por otro lado, esta última declaración, diciendo que el Estado no le pagó, llegó a una discusión obvia, le pagó un privado. Y eso es muy serio, no es la manera en que debe comportarse nada menos que la Presidencia de la República. Vilar estaba realizando un acto público de gobierno, que es comunicar el nombre del gobierno de la representación, nada menos que el Presidente de la República, un mensaje. Esto debió haber sido formalmente, como corresponde, objeto a una contratación. No fue así. Entonces, fue contratado, pagado, recogedado, por alguien que no es un jerarca público, que no es una oficina del Estado. Y eso es una eventualidad. Entonces, nosotros, antes de saber que el paso de Vilar, que Vilar ratificaba que no le pagó el Estado, habíamos pedido la comparecencia de la Secretaría de Presidencia de la Comisión de Constitución, cosa que ahora adquiere todavía más necesidad, porque a la Presidencia de la República no le habrá pagado. Pero seguramente sabe cómo Vilar llegó. Es más, las versiones que hay es que el Presidente de la República, no le habrá pagado Vilar para pedirle que hiciera la cadena. Entonces, me resulta muy difícil de creer que el entorno presidencial, las jerarcas presidenciales, no sepan quién le pagó. Y si le pagó un privado, quién, o qué empresa, si es una persona, si es una empresa, de qué manera, porque a mí me parece que eso viola las normas de TOCAF, que establece seguramente ciertas pautas de estacionamiento para la contratación pública. Y, cambiando del tema, pero más o menos, el tema de la transparencia, justamente, ¿no? Sí. Es un tema que está en el estudio, y, bueno, puede ser el nuevo rumbo de la política uruguaya, o de los políticos uruguayos. Es indispensable, es indispensable otorgarle transparencia al funcionamiento de la política y del Estado. Este tema, lo que vamos a mencionar, es de transparencia. Porque acá hubo secretismo, hubo ocultamiento de información. Hay ocultamiento de información. No puede ser que en dos meses nadie sepa quién es lo que va a violar. Eso es falta de transparencia. Pero nosotros creemos que hay que ir mucho más lejos, que, de hecho, cuando el partido cumplió 15 años, en noviembre del año pasado, lo festejamos presentando un paquete de normas por la transparencia. Y en ese paquete, que se lo presentamos al presidente de la República, lo presentamos a los demás partidos, y ahora, este año, a la vicepresidenta, para ver si en el Parlamento podemos armar algún ámbito de discusión y de aprobación de texto de ley, de proyectos de ley sobre transparencia, presentamos un paquete. Un paquete que es fortalecimiento del Tribunal de Cuentas, que es el organismo de contralor del Estado, que todos sabemos que tiene debilidades, que no son fruto de que no tengan capacidad técnica, la tienen, y vaya si la tienen, sino de que las reglas de juego le impiden hacerse obedecer. Lo que estamos planteando es un cambio de la normativa que permita que cuando el Tribunal de Cuentas presenta observaciones de entidad, no haya el mecanismo de reiterar el gasto y seguir adelante, si no tiene el efecto suspensivo. Presentamos un proyecto de ley para fortalecer el rol de la Juntem. La Juntem está avanzando proactivamente todo lo que puede, pero en un marco jurídico muy precario, al que darle potestades de investigación. Hay que permitir, no hay que hacer obligatorio, que nuestras declaraciones juradas, las de los jerarcas del Estado, sean públicas. Esto es una cosa que hoy no es. Solamente el Presidente y el Vicepresidente de la República tienen la obligación de presentar su declaración jurada pública en la web. Además la presentamos sobre cerrado y queda guardada. Bueno, yo creo que los legisladores, los ministros, los intendentes, los directores de entes tenemos que presentar públicamente y que se presenta y permitirle, yo creo que ese es el otro punto, permitirle a la Juntem hacer una investigación de nuestro patrimonio. Es decir, anualmente la Juntem por azar, aleatoriamente, presenta, es que elige una muestra de funcionarios públicos y hace un estudio de sus declaraciones juradas a lo largo del tiempo para detectar si ha habido algún enriquecimiento patrimonial insólito, poco claro, repentino, etc. Entonces, seleccionar los gerentes de las empresas públicas por concurso, otra medida que quieren impulsar. Un paquete amplio, modificar el régimen de subsidio de los legisladores, terminar con esa práctica de que de repente el legislador renuncia y cobra un subsidio entero y el que viene también va a cobrar otro subsidio entero. Nosotros decimos si en un periodo de cinco años el legislador trabaja tres años, no le corresponde cobrar un año de subsidio, le corresponde cobrar el correspondiente cuota parte, es decir, tres quintos del año, seis meses, siete meses, ocho meses, no más de eso. Y el que asume entonces va a cobrar lo restante, pero cada banca no puede pagar más de un año de subsidio. Todas cosas que yo creo junto a otras de otros partidos, por ejemplo, el delito de enriquecimiento ilícito que plantea el senador la contratación por concurso de los funcionarios de las intendencias departamentales que plantean el Frente Amplio. Yo creo que hay cosas todas que tienden a establecer reglas de juego más exigentes y que le den garantías a los ciudadanos que están calientes, legítimamente enojados porque ven cosas que rompen los ojos y hay una crisis con la política y yo creo que la transparencia y el fortalecimiento la ética pública es el camino para recuperar una confianza en la política. El escenario para las elecciones presidenciales del año que viene y la asociación del nuevo gobierno por lo que dicen las consultoras va a ser más parlamentado digamos que no va a haber mayorías parlamentarias. ¿Cómo se imagina el Partido Independiente en un escenario distinto al que tenemos ahora? A ver, yo creo que las elecciones del año que viene van a ser de alta incertidumbre. Nadie tiene claro quién va a ganar. Yo salí a la cancha a competir. El Partido Independiente pretende ofrecerse como una alternativa de gobierno. Nosotros tenemos la convicción de que el Frente Árbitro está agotado y ya después del periodo del gobierno muestra señales de división interna muy profunda que le impide muchas veces llevar adelante medidas y políticas públicas y además este agotamiento está falto de ideas está falto de propuestas no lleva adelante las transformaciones que el Uruguay necesita que va refiriendo a la seguridad a la educación a la inserción internacional a la reforma del Estado y todo eso está la reforma de la seguridad social. Es muy gracioso escuchar al Ministro Astori decir que la reforma de la seguridad social es el gran tema del próximo gobierno. Faltan dos años si es el gran tema ¿por qué es el próximo gobierno? Porque no quieren nada están cansados entonces están desgastados tienen que irse al banco de suplentes el tema es quién entra en su rival y ahí es donde nosotros pretendemos ser la mejor alternativa al gobierno del Frente Árbitro y así así nos vamos a posicionar lo que está claro es que la elección del año que viene va a surgir que el presidente que salga electo lo será en segunda vuelta y lo será sin mayoría por lo cual hay que prepararse para un gobierno de coalición es decir en 2020 el gobierno va a ser de más de un partido se termina la época del gobierno de un solo partido y empieza la época de las coaliciones obviamente nosotros estamos preparados para gobernar sea ganando las elecciones ojalá que es lo que vamos a tratar de hacer o sea co-gobernando en un marco de coalición que es lo que en el escenario es más probable gane el Frente o gane un partido de la oposición el partido independiente de Salto ha tenido mayor visibilidad en este último tiempo y también participación más activa en diferentes comisiones y actividades ¿no? ¿cuál es el objetivo del partido independiente para Salto? ¿cómo lo ves? yo creo que el partido independiente de Salto está fortalecido está fuerte en el equipo de trabajo liderado por el presidente de la departamental Hugo Rosa que para nosotros me dio de orgullo que es una persona joven dinámica con mucha voluntad de trabajo con mucho esfuerzo con mucha dedicación y que ha estado presente en los temas principales departamentales y también ha participado en la conducción del partido de Salto en las instancias funcionales del partido yo creo que bueno prueba de ello es que en septiembre vamos a reunirnos acá en la Junta Federal del partido o sea va a darse toda la conducción partidaria a hacer la reunión que periódicamente tenemos en este caso en la ciudad de Salto en el mediado de septiembre ¿cuál es el objetivo? yo creo que doble por un lado presentar una opción a la Cámara de Diputados a la mañana que viene parece que eso es absolutamente indispensable hay que pelearla y hay que buscar una representación en el Parlamento y enseguida de eso una presencia en el gobierno departamental en el próximo periodo obviamente a través de una presencia en la Junta Departamental de la Junta Federal 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 de la Junta Federal